Agarramos el anillo Agarramos las balitas Agarramos los componentes Estoy buscando una mina Para usar, pero no, no sale Una Cripto, tampoco, no, sale a nada Nos llevamos el Game Boy Deja de moverte tanto En el circuito de golf Ok Que mucha muerte Posiblemente alguien esté por aquí cerquita Vamos a ver Buenas A ver Primero aventamos una granadita A ver si alguien se mueve Después aventamos Otra granadita ¿Están afuera o qué? No, 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 ¿están afuera? Ah, te fuiste Ah, te fuiste, guarde Ah, no agarraste la gripe Se te fue, compa ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Gracias por ver el video. 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 Como que si no, es para que te la sepas. Patentadas de Aldo Silen. Bueno, Aldo YouTube. Es que antes me llamaba Aldo Silen en mi otro canal que me hackearon. Y pues, bueno. Aldo YouTube ahora. Patentada, por favor. Patentada, por favor. Patentada, por favor. ¡Suscríbete! Puta madre Toma, man ¡Woo! ¡Órale! ¡No manches! Con lo que tenía Me estaba matando ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡No manches! Me estaba ganando Nada más con lo que tenía Con unas válidas Bien chafillas Estaba muertísimo yo ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De acá Súper chido Se bajó a lo más feo Bueno, bueno Está bien Buena partida Y excelente ¿Cómo? Eso Lo que hice Bueno Vamos a ver